A ver, vamos a entonces a continuar el día de ayer, o la clase anterior ya habíamos visto lo que era la introducción a lo que son las gramáticas regulares y manifestamos que vamos, o que la clasificación según Chomsky nos decía que existen algunos tipos de gramáticas, desde la gramática cero hasta la gramática tres, donde la gramática cero nos iba a señalar todos aquellos lenguajes que son recursivamente numerables, también incluía los lenguajes recursivos. Desde ahí, la gramática uno son todos aquellos lenguajes dependientes del contexto, que pueden ser representados utilizando autómatas lineares acotados, y las gramáticas de tipo dos son lenguajes independientes del contexto, que se pueden representar utilizando autómatas de PIN. Y lo que nosotros estamos utilizando son autómatas finitos que representan lenguajes o expresiones regulares, y que se rigen utilizando las gramáticas de tipo tres. Decíamos también que las gramáticas son un conjunto de reglas que nos permiten a nosotros saber la forma en la que nosotros podemos escribir una oración o una sentencia dentro de un lenguaje. Bien, después ya habíamos visto la primera aproximación de cómo se escriben en las gramáticas. Entonces, las gramáticas regulares tenían esta forma, donde es, o esta forma, que se llama producción o regla, donde tenemos dos partes, la izquierda y la derecha. En la parte izquierda van a estar los símbolos no terminales, y en la parte derecha va a haber un no terminal, y como mínimo, o como máximo, un terminal, y como máximo, un no terminal. Entonces, esto habíamos visto ayer también. Este conjunto de siete reglas que están aquí representan una gramática regular para escribir todas aquellas cadenas de longitud par que terminen en un símbolo A. Ya ayer habíamos comprobado, bueno, en la clase anterior habíamos comprobado cómo se utilizan estas gramáticas. Luego vimos la definición formal de una gramática regular, donde podríamos observar que está, o que consta, esas gramáticas regulares se pueden definir formalmente utilizando una cuádrupla, o un cuádrupla, que es un conjunto de cuatro elementos, donde V es el alfabeto de variables no terminales, es decir, todas aquellas letras mayúsculas. Sigma es un alfabeto de constantes o terminales, todas aquellas letras mayúsculas que vemos en las producciones. R es el conjunto de reglas, que viene a ser un subconjunto, o un subconjunto finito, es decir, que tiene un inicio y un fin, que resulta, o que es subconjunto del resultado de multiplicar V, el producto cruz de sigma concatenado con V y unido con sigma. De ese producto que nos sale ahí, a ese resultado de ese conjunto, R va a ser un subconjunto finito, ¿no? Y finalmente tenemos ese que va a ser el símbolo inicial, que es un no terminal. Entonces, si nosotros quisiéramos representar la gramática anterior, o esta gramática habíamos visto, que el conjunto de terminales iba a ser S, A o B, el conjunto de terminales A, B, las reglas de producción, todas esas aquí, que están aquí señaladas, y ese es el símbolo inicial. Bien, decíamos que son llamadas también gramáticas del tipo 3, generan los lenguajes regulares, es decir, todos aquellos lenguajes reconocidos por un automata finito o por una expresión regular. Independientemente que sea, o recuerden que los automatas finitos deterministas y no deterministas, las expresiones regulares iban a reconocer el mismo tipo de lenguajes, que en este caso eran los lenguajes regulares, ¿no? Entonces, las gramáticas regulares, también llamadas gramáticas del tipo 3, van a permitir generar este tipo de lenguajes, que son aquellos lenguajes que reconocen los automatas y las expresiones regulares. Entonces, son las gramáticas más restrictivas. El lado derecho de una producción, es decir, de la regla, debe contener un símbolo terminal. Sí. El lado derecho debe tener un símbolo terminal y como máximo un símbolo no terminal. Entonces, este es el lado izquierdo, por ejemplo, y dice que el lado derecho tiene que tener y el lado derecho de la producción va a tener un terminal y como máximo un no terminal. Bien, y ya lo habíamos visto ayer, o ya habíamos visto algunos ejemplos desde la clase anterior. Entonces, este es un terminal y este es un no terminal. Ya lo vimos ayer. Y vimos también que se pueden clasificar en gramáticas lineales por la derecha o gramáticas regulares lineales por la derecha y gramáticas regulares lineales por la izquierda. ¿Cuándo eran lineales por la derecha? Cuando todos aquellos o el lado derecho de la producción, o en el lado derecho de la producción, el símbolo no terminal aparece a la derecha del terminal, como lo vemos aquí. Listo. ¿Cuándo son lineales por la izquierda? Cuando en el lado derecho de la producción, el símbolo no terminal aparece al lado izquierdo del símbolo terminal. Bien, en ambos casos, tanto en las gramáticas regulares lineales por la izquierda o lineales por la derecha, se puede incluir el símbolo de la cadena vacía. Y si el lenguaje que se requiere generar contiene la cadena vacía. Por ejemplo, en las gramáticas 1 y 2, donde vamos, o la G1 y la G2, que la vimos en la clase anterior, vamos a representar el lenguaje donde A está elevado a 2 a la N, tal que N es mayor o igual a 0. Entonces decíamos que podemos tener este tipo o estas cadenas que están aquí. desde la cadena vacía y un par de A's. Entonces vimos aquí cómo se puede resolver. Ese es el conjunto de reglas. y con estas nosotros podemos resolver o analizar las cadenas correspondientes. Entonces esto ya vimos el día de ayer. Bien. Ahora nos toca ver, o ahora tenemos que ver... Entonces ahora, como ya vimos que las gramáticas regulares generan lenguaje regular, vamos a ver cómo se relacionan los autómatos finitos y las gramáticas regulares. Dice el teorema. Dice, la clase de lenguajes generados por una gramática regular es exactamente el de los lenguajes regulares. Entonces, si la gramática regular genera un lenguaje regular, por el motivo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un autómata, ¿no es cierto?, que me permita leer ese lenguaje regular. Porque los autómatos, los autómatos finitos permitían reconocer lenguajes regulares. Entonces dice, la clase de lenguajes generados por alguna gramática regular es exactamente la de los lenguajes regulares. La prueba de este teorema consiste en proponer un procedimiento para, a partir de una gramática dada, construir un autómatos finito y viceversa. Entonces, ¿cómo podemos probar que las gramáticas regulares generan lenguajes regulares haciendo esta prueba? Proponer un procedimiento para, a partir de una gramática, construir un autómatos finito y viceversa. Entonces, recuerden nuevamente que los autómatos finitos van, o reconocían lenguajes regulares. Y las gramáticas regulares generan lenguajes regulares. Entonces dice, dicho procedimiento es directo y consiste en asociar a los símbolos no terminales de la gramática las variables, o las variables, los no terminales, las variables, es decir, las que están en mayúsculas. Y dice, dicho procedimiento es directo y consiste en asociar a los símbolos no terminales de la gramática los estados de un autómata. Entonces, los no terminales, es decir, las letras mayúsculas van a ser los estados del autómata. Dice, así para cada regla o para cada producción de la forma A, entonces B, C, en la gramática tenemos una transición que va desde A, y utiliza hasta C y vamos a ver cómo se representa. Entonces, esto de aquí tendríamos así, dice que para esta regla A, entonces, o esta parte de la producción A que deriva en B y C, en la gramática tendríamos una transición A, B y C. Entonces, dice que los no terminales van a ser qué? ¿Qué cosas van a ser los no terminales? Los no terminales, dice la gramática, van a ser los estados. Entonces, tendríamos A, que sería el estado. Perdón, voy a coger realmente esto. Entonces, tendríamos A, que sería un estado. Y tendríamos C, que sería otro estado. Y tendríamos aquí nosotros B. También sería también, es a ver, pero voy a poner un momento. No sé si eso nos está diciendo o este sería el método que tenemos que proponer o que tenemos que hacer para poder comprobar que una gramática genera un lenguaje regular. Sí. Entonces, aquí los no terminales o las variables, no terminales o variables, que son los estados. Sí. Y los terminales van a ser las transiciones. Vamos a continuar. Entonces, sin embargo, queda pendiente el caso en que las reglas que A deriva en B. Es decir, que un no terminal deriva en un terminal. Para estos casos se tienen transiciones A, B, Z, donde Z es un nuevo estado para el que no hay ningún no terminal asociado. Sí. Z es el único estado final del automóvil. Entonces, si tengo esta reproducción que está aquí o esta regla que está aquí, ¿qué es lo que dice que voy a hacer? Voy a generar un estado. Sí. Y voy a generar un nuevo estado que va a ser Z. Y B va a ser la transición. Dice, donde Z es un nuevo estado para el que no hay ningún no terminal. Z debe ser un no terminal asignado. Puede ser Z como puede ser cualquier otro no terminal asignado. Pero este no debe estar asignado en ninguna regla de producción. Para el que no hay ningún no terminal asociado, dice. Porque si es que tenemos una regla donde dice que, por ejemplo, Z deriva en A, no podemos poner aquí Z como no terminar. si debemos utilizar aquí otra letra que no sea asignada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Z va a ser el único estado final del automático. Entonces, Z se vendría a convertir en el estado final del automático. Bien, vamos a verlo más adelante. O vamos a verlo ya un poco más desde allá. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Dice, obtener un automata finito para la gramática regular G siguiente. Entonces, ¿cómo podríamos obtener un automata para esta gramática? según lo que hemos visto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decíamos que S va a ser el estado inicial que va a convertir en un estado que va a ir con una transición en un estado de la región. ¿qué es lo que Gracias, ¿qué es lo que está pasando? Gracias. Disculpas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Los no terminales se van a convertir? Decíamos que los no terminales se van a convertir en estados. Y entonces aquí tenemos que desde S para llegar a A puedo utilizar el símbolo A. Y también puedo utilizar el símbolo B. Aquí A como B, ¿no? ¿Qué más tengo? ¿Que puedo ir de A a dónde? A B. Ah, perdón, A B. A B. ¿Sí? ¿Con qué símbolo? Con A y B. Con A o B. Después dice que de B, bueno, dice que de A puedo ir a dónde? ¿Qué dijimos que iban a hacer aquí? En estado Z. En estado Z. En estado Z que iba a ser. En estado Z que iba a ser en estado final. Después dice que de B puedo regresar a dónde. A. En estado A. De A puedo regresar a A. Utilizando A y también utilizando B. ¿No es cierto? Sí. Entonces, aquí tendría mi automata. ¿Qué me permite a mí? O el automata generado. Sí. ¿Utilizando qué cosa? Utilizando las gramáticas regulares. Bien. Sí. Vamos a revisarlo. D S puede ir con A a A. D S puede ir con B a A. D A puede ir con A a B. D A puede ir con B a A. Y D A puede ir con A a Z. D B puede ir con A. Muy bien. Y entonces, así quedaría, ¿no? Entonces, si no está. No sé si. Tenemos S. Tenemos A. Entonces, A o B. Tenemos B. Tenemos B. Tenemos A o B. Y finalmente tenemos. Aquí tenemos. A. Esta Z. Y va a ser el estado final. Entonces, sería el automata. Este sería el automata que se genera utilizando esa gramática. Bien. Vamos a, entonces, a crear otro automata. Vamos a ahorrar esto. Vamos a ahorrar esto. Vamos. Entonces, vamos ahora sí, a crear aquí un automata para este. Para esta gramática que está aquí. Dice, obtener un automata finito para la gramática de la G siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí tengo S1. Voy a hacer un estado. Dice que S1 deriva en dónde? En la cadena vacía, ¿no? Con la cadena vacía. Con la cadena vacía. Entonces, este estado sería. Z. Y sería el estado final, ¿no? Voy a borrarle aquí. Y voy a borrarle un poquito. No sale la Z. Z. Este sería el estado final. Después dice que Z, perdón, que S también deriva en dónde? En A. Después dice que A deriva en dónde? En B. Utilizando A. Y dice que A deriva en dónde? En A también. Pero recuerden que habíamos dicho que solo va a haber un estado final que es Z. Entonces, de aquí, directamente lo llevaría a donde. El estado final Z que ya tengo acá. Con A. Y dice que B deriva en B. Y dice que B deriva en dónde? O dónde va? Deriva en A con A. Bien. Entonces, esta sería la representación de ese automata. Sí, me está entendiendo cómo se hace. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Es un séptimo para no confundirlo. Bueno, ahí déjame ver. Está más bonito hacer la de aquí. Y este va a ser el estado inicial. Bien. Entonces, nosotros hemos comprobado o con esto se ha comprobado que de una gramática regular nosotros podemos obtener un automata. Y al obtener un automata nosotros podemos fácilmente ya verificar qué lenguaje reconocerse automata. Porque de ahí es el mismo lenguaje que se genera utilizando la gramática que tenemos en esta parte. ¿Sí? Preguntas que tengan. ¿Sí me entendieron? De mi parte sí están entendiendo. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Entonces, es así como nosotros hemos podido obtener. Una gramática. Perdón, un automata desde una gramática. En regular. Bien. Entonces, por acá. Voy a borrar este automata. Y voy a borrar lo que tenemos aquí. Para que ustedes puedan, entonces, generar una gramática. Perdón, un automata desde esta gramática. Sí, pues nosotros tenemos esta gramática que está aquí. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esta gramática, el trabajo que tienen que hacer ustedes en este momento sería generar el automata de esta gramática. Entonces, ahí es donde ustedes están, en su computadora o en su cuaderno. Por favor, voy a borrar la gramática y luego crean el automata. ¿Sí? Entonces, utilizando esta gramática, vamos a crear el automata, por favor. ¿Cómo tendríamos? ¿Cómo tendríamos? Q0. Q0 con 1. Entonces, tendríamos una transición, dice que de Q0 va a Q1 con A. Q0 va a Q1 con A. De Q0 va a Q0 con B. De mismo. De Q1 va a Q2 con A. De Q1 va a Q2 con A. Ya, de Q1 va a Q0 con A. De Q2 va a Q0 con B. De Q3 va a Q3 con A. De Q3 va a Q3 con B. De Q0 va con A. Al estado final. De Q4 está bien. De Q0 va con B. También al estado final. De Q1 va al estado final con A. De Q1 va al estado final con B. De Q2 va al estado final con A y B. ¿Listo? Entonces, así nos quedaría. Bien. Bien. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos representar. O hemos visto qué tipo de gramáticas son las que estamos representando. ¿Quién me puede decir qué tipo de gramática es la que acabamos de representar en el autónomo? ¿De qué tipo? Aparte que es gramática regular. Gramática regular lineal por la derecha, ¿no? A la derecha. Sí. Porque todos los no terminales están a la derecha del término. Bien. Chicos, por ahí les vamos a dejar el día de hoy. Continuamos la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta. No hay. ¿No? Bien. Entonces, continuamos la próxima clase. O la próxima semana, ¿no? Listo, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.